Sí, correcto. Hemos logrado mantener un acuerdo después de muy buena relación que siempre hemos mantenido con el equipo Moravia y pues hemos hecho un convenio para poder nosotros corresponder un poco a la deuda que teníamos con el fútbol femenino y lograr a través de un convenio tener un equipo en primera división que es este. ¿El convenio consiste, además de estar en el uniforme y que puedan jugar como locales en el área de Rosabal Cordero, ¿en qué más consiste el convenio, Juan Carlos? Es un intercambio de todo, ¿verdad? Nosotros vamos a prestar todas nuestras facilidades, nuestro cuerpo técnico, nuestro know-how. Obviamente vamos a colaborar también financieramente para que el equipo esté en primera y tenga las condiciones que exige, un primer nivel de competencia. Don Juan Carlos, en esta parte precisamente a eso quería también llegar y preguntarle. Cuando habla de la parte financiera, ¿ustedes también van a colaborar con el pago del salario de las jugadoras? ¿Esto representa un alza en cierto porcentaje para el salario de ellas? Bueno, esos son términos ya confidenciales de la negociación que no quisiéramos exponer, pero lo que sí puedo señalar es que nosotros vamos a estar inmersos también en la parte financiera. Don Juan Carlos, ¿esto hace cuánto ustedes ya lo vienen planeando? Viene tramitándose hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás y se viene concretando en estas ideas. ¿Cómo usted habló con las chicas? ¿Ya ha tenido algún contacto con ellas a darle la noticia? No, eso se ha manejado a través de nuestro gerente, don Javier Sotomoy. Una cosita más que es interesante en este tema y que sí quisiera dejar claro, para mí es un motivo de mucha alegría el hecho de que hayamos hecho el convenio con Moravia, porque yo soy moravian, ya nací en Moravia, mi familia es de Moravia y conozco muy bien el trabajo de Don Bernal y de todos los que están haciendo ahí y saber que llegan a nuestros colores, a nuestras tiendas, pues es un motivo de mucha alegría.